Bienvenidos a un nuevo video y esta vez seguimos con el Valorant Mobile porque con esta noticia de que va a salir pronto una beta en China para este mes de agosto pues la gente que tenía por ahí videos guardados, estos filtradores de gameplays de la beta de hace un año pues ya están sacando a la luz todos los videos que se tenían guardado porque ya van a comenzar a salir nuevos videos apenas se pueda jugar esta beta en China que se espera, les repito que sea para mediados de agosto más o menos que se pueda jugar si no saben de lo que estoy hablando hace unos dos días subí un video de cómo registrarse para esta beta en China pero es muy poco probable que podamos jugar la gente de Latinoamérica pero bueno nada perdemos con intentar por el momento les dejo este gameplay de Reina que acaba de subir Dani Intel todos los créditos para él en este gameplay vamos a ver un poco la jugabilidad de esta agente que para los que no sepan o no juegan Valorant en PC aquí se dicen agentes, no héroes o campeones como en el LOL se dicen agentes y como siempre los invito a suscribirse al canal porque les estaré trayendo todas las novedades de este Valorant en versión móvil y siempre iré haciendo comentarios teniendo en cuenta que mucha gente no ha jugado el Valorant de PC y pues va a ser la primera vez que lo jueguen para que no entren tan perdidos en el juego y sepan un poco cómo jugarlo porque no es simplemente disparar, correr y disparar como en el Call of Duty Mobile, es un juego más táctico en fin, los dejo con el video chicos no olvides dejar tu comentario de qué les parece este gameplay de Reina que aunque el que grabó el video, el que jugó, no usó mucho sus habilidades de vez en cuando se le ve usando la habilidad de la mirada y la de devorar y ahora sí muchachos, los dejo con el gameplay ondada, I No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.